Hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador voy a continuar acá con el segundo vídeo sobre la propiedad de las 60 manzanas para darle más detalles sobre esta propiedad pues como se puede ver este es un palo de zúngano también acá los mismos planes de abajo del zorral pues por cualquier información pueden llamar al teléfono 703 perdón 78 84 33 56 78 84 33 56 el precio de esta propiedad es de 180 mil dólares negociables para cualquier persona interesada a comprar un buen terreno de 60 manzanas acá en el zorral municipio de Chirilagua San Miguel pues aquí pasa el lindero en este lugar acá en el zorral a la par de esta quebrada que va acá en la parte de abajo todo eso que se va ahí para arriba siempre es la montaña acá al lado de abajo he caminado bastante sobre los planes este es un terreno grande son 60 manzanas de propiedad pues como puedo ver acá en este lugar acá cruza la quebrada este es el mismo terreno que va hacia arriba y topa hasta los filos del portillón en esta dirección de acá se puede arreglar la calle adentro de los planes solamente es de limpiar bien y esta parte aquí es la calle principal hacia este terreno del zorral les voy a dar una demostración acá de la calle esta es una calle nacional esta se puede ampliar para conducirse con carro hasta acá al terreno esto cae nomás ahorita está descuidado vamos a ver vamos a ver esa montaña como pueden ver ahí para arriba es del mismo terreno es un terreno grande son 60 manzanas de tierra tiene bastante plan hacia abajo a orilla de la quebrada pues el terreno pues el terreno es completamente andable pues como repito este es el terreno vemos acá más árboles de nacaspilo en este lugar a orilla de esta quebrada por esta quebrada se puede caminar bien en línea del terreno pues por tiempo que no se cultiva prácticamente la primera demostración que les hice ya es la entrada sobre a la calle pues como repito son 60 manzanas de propiedad para cualquier persona interesada puede llamar al número 78 84 33 56 78 84 33 56 esta propiedad es de acá del del lado del zorral y trepa hasta dos filos se conecta con los terrenos con los terrenos que vienen del portillón los linderos de este terreno se puede ver está en una sola escritura está en una sola escritura aquí con los terrenos pues este acá es un callejón que conduce hasta arriba de los terrenos que están al portillón pues por cualquier información pueden llamar al número de teléfono 78 84 33 56 78 84 33 56 el precio de este terreno es de 180 mil dólares negociables bueno voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador